Vamos a retomar la sesión después del receso que se ha declarado y se ha dado para darle la bienvenida a la doctora Juliana Patricia Otávaro, comisaria de familia Bienvenida a la doctora Diana Mejía, con una regla nuevamente de la Tena Máquina del Consejo Municipal psicóloga de nuestro municipio, y ni más faltaba darle la bienvenida a él que ya como nos comentaba la doctora, es la asistente de la comisaría de familia Vale la salud también y el agradecimiento por acompañarme en el recinto del consejo a la patrullera encargada de infancia y adolescencia Como podemos ver los nombres personales, se ha presentado hoy con todo el equipo de trabajo de verdad que agradecerles la presencia y haber acogido este llamado que el Consejo Municipal le ha hecho a este ente tan importante como es la comisaría de familia Esto se ha llevado a cabo por una proposición que ha realizado el honorable concejal Sergio Andrés López La cual pasó ahora la palabra el honorable concejal Gracias señor presidente, antes que nada darle gracias a Dios por esa bendición que nos ha dado el día de hoy de verdad que lo necesitamos hace mucho tiempo, las personas que nos escuchan en las paredes Un saludo a las personas que nos ven por YouTube Saludar a la señora comisaria Juliana Patricia Otávila Diana Regía, la psicóloga, señora psicóloga A Amy Sicachá, asistente de la comisaría A la patrullera encargada, la señora Patricia De infancia y adolescencia Pues de antemano el cuestionario ya fue enviado Vamos a ir a darle el paso a su palabra Y cualquier intervención Entonces, la procedería hace tiempo de tener la palabra Gracias señor, la señora concejal Muy bien, muy bien para ustedes, para todos los demás Concejal es presidente Para mi equipo de trabajo que en este momento me acompaña Para todos los oyentes En atención a la comunicación del 1 de agosto del año curso Radicada con el número 089 en la que me solicitan Y lo leo Dar un informe a esta corporación como ente municipal De carácter administrativo e interdisciplinario Que forma parte del sistema nacional de bienestar familiar En el adecuado ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general Que a mí se haya adoptado la orientación jurídica, psicológica y social en nuestro municipio Como tanto el honor de concejar Sergio Andrés López Como el presidente han mencionado Vengo en compañía del equipo interdisciplinario del trabajo Consideré en espera hacerlo Y extendí la invitación a la patrullera Yana Patricia Cardano Sánchez Miembro activo de la Policía Nacional En el Grupo Especial de Protección a la Infancia y la Adolescencia En atención en ejecución a lo contemplado por las normas del Código de la Infancia y Adolescencia Y en ejecución de las funciones que han sido consagradas por el artículo 89 de la ley 1098-2006 A partir del 15 de enero del año en curso Fecha en la cual yo recibí la titularidad de la dependencia de la Comisaría de Familia A la fecha de hoy La Comisaría de Familia ha desarrollado diferentes tipos de actividades Todas en pro de la prevención, vigilancia, seguimiento, control y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio En tiendas de casco urbano y área rural Hemos desarrollado actividades de prevención Iniciamos con este aspecto Tratándose de charlas, de talleres médico-pedagógicos De marchas consistentes en charlas con estudiantes Sobre temas como violencia intrafamiliar, maltrato infantil Recrutamiento forzado, derechos y deberes de la familia, derechos sexuales, explotación infantil Entiéndase esto como trabajo infantil Pautas de crianza Un término que ya para todos es demasiado coloquial El bullying Las medidas preventivas y de seguridad La explotación sexual, el turismo sexual Proyectos de vida y la prevención del suicidio O conocido también como cultivo Desarrollamos una campana preventiva de alto impacto Contamos con el acompañamiento de medios de comunicación En relación con la no violencia escolar El uso de los espacios adecuados para el ejercicio de actividades deportivas Para ninguno de nosotros es un secreto una noticia que salió a nivel nacional En el noticiero, en Noticias RCN, sección Casas Noticias En los que hacían ver a unos niños que se estaban dedicando al boxeo como si eso fuera explotación infantil Como si fueran apuestas que gente adulta casaba y que colocaba a niños de 6, 7 y 8 años a pelear Es mi necesaria aclarar la comunidad precisamente Que esa noticia no goza de credibilidad Yo conocí el caso el día que se grabó ese video Con firmé y verifiqué que era un evento Que los niños hacían por dirección Que les causó curiosidad a estos pequeñitos ponerse unos guantes de boxeo y jugar a ser boxeadores. En ningún momento se presentaron apuestas, en ningún momento se verificó que era una explotación, era simplemente un momento de recreación. Por parte de los suscritas se les hizo la pertencia a los niños que hacer estas actividades en la calle no eran los espacios adecuados, que se contaba con el parque, que se contaba con el polideportivo o con el mismo parque central del municipio para que pudieran desarrollar las actividades sin que corrieran el peligro de que pasara un vehículo, ese automóvil o una motocicleta y que incluso ellos pudieran ver su vida en el riesgo. De esta situación se presentó la campaña de alto impacto que dio lugar a este tema que estoy mencionando, se contó con el apoyo incluso del comando del departamento de la policía, nos colaboraron con el préstamo de las vallas publicitarias, del inflador, probable didáctico, contamos con el acompañamiento de policía judicial de infancia y adolescencia del municipio de Mariquita, con todas las patrulleras adscritas a las estaciones del distrito de Onda, con el comandante del distrito número ocho de Onda, el teniente Viveros para ese entonces. Y además contamos con lo más importante que fue el apoyo de todas y cada una de las instituciones. Se hizo la campaña en cuestión de seis horas, se programó, al día siguiente a partir de las ocho contamos con un evento bellísimo, lamentablemente traía el informe fotográfico para que lo pudieran apreciar, no tenemos el video bien acá, pero de todas maneras en el medio magnético que se entregó tiene la presentación para que ustedes la conozcan. Entonces, tuvimos el apoyo de todas las instituciones, lamentablemente como fue tan corto el momento para la citación de la misma, de Plata Rica no alcanzaron a colaborarnos en la marcha, fue una marcha, unas actividades culturales en el Parque Central y en ese momento fue una jornada lúdica de juegos, hicimos un mural con los niños que participaron en esa actividad, plasmaron sus huellas, esas carteleras las tenemos en la comisaría de familia. Tan así fue la actividad que nosotros realizamos que a los 15, 20 días siguientes en el municipio de Fallon la actividad continuó, se hizo otra marcha del mismo tipo. En relación con la parte de actividades de control y seguimiento, menciono que inicialmente y de manera casi continua, una noche de cada fin de semana, no es constante que se haga de viernes, la de sábado o la del domingo y generalmente después de las 11 de la noche realizo control de establecimientos en donde se vendan bebidas embriagantes al público para que, para que en cumplimiento del numeral 4 del artículo 93 y más no estoy, me disculpan si me equivoco en el numeral del artículo, se verifique que no se encuentre presencia de niños, niñas y o adolescentes en estos establecimientos. Basta mencionar que el primero de los controles fue bastante exitoso, lamentablemente para el establecimiento, porque fueron encontrados 7 menores de edad en donde incluso había una niña de 14 años consumiendo licor. La niña ni siquiera era del municipio, la niña de acuerdo a la información que reportó en ese momento reside en Fallon. Frente a estas situaciones cada vez que el control de menores se encuentra a algún adolescente o un niño, el procedimiento es tomarles los datos, hacerles un acta de, perdón, hacerles una situación a los padres de familia para la primera hora del día siguiente. Desafortunadamente no cuento con un hogar de paso en el municipio para no solamente sacar a los muchachos del establecimiento, sino que a mí la ley me dice que tengo que llevarlos a un hogar de paso, pero no cuento con uno. Entonces yo trabajo con los medios que en este momento se me proporcionan y es solamente verificar que el joven se retire y en dado caso si se está residenciando cerca de, o por lo menos en el casco urbano, es mi obligación llevarlo hasta la casa. También hacemos y hemos desarrollado el control en las casas de benocinio, no solamente de la presencia de la presencia de los menores de edad, sino también en compañía de la Secretaría de Salud, de la Jefe de Enfermería del Hospital y como siempre en acompañamiento de la Policía Nacional, de la documentación a título solamente de revisión de las mujeres que llegan de diferentes municipalidades acá a los dos establecimientos que legalmente están reconocidos y avalados como casas de benocinio para verificar que no corramos el riesgo de alguna propagación de alguna enfermedad de tipo sexual. Hemos obtenido como resultado en dos oportunidades que solicitarle a alguna de ellas que se retire incluso, si es posible, del municipio, por cuanto en uno de los casos una de ellas tenía los últimos exámenes del mes de diciembre del año pasado, les estoy hablando que fue un control realizado más o menos en el mes de mayo, y en el otro una señorita en la que sus exámenes arrojaban resultados positivos, no era una enfermedad de consideración dentro de las EMS, pero pues de todas maneras la jefe de enfermeras, la señorita Angélica Fernández, le hizo ver que ella no podía desarrollar su labor con el porte de ese virus que en ese momento pues ella no se volvió a ver acá por el municipio, controles estos que se intensificaron para la época de las festividades del segundo festival campesino, toda vez que teníamos bastante afluencia de turistas y se sabía que pues ellas también iban a ingresar en mucho mayor número. También dentro de las actividades de seguimiento y vigilancia hicimos una reunión en compañía de la patrullera y del ingeniero Javier Bonilla, que es la persona que maneja los sistemas informáticos de la alcaldía, en relación con todos los propietarios y o administradores de los establecimientos que proveen los servicios de internet. Se les explicaba que ya se habían hecho los controles y ya se había hecho la comunicación con el proveedor central para el bloqueo de este tipo de páginas de contenidos, bien sea pornográfico o algunas redes sociales. En relación con el control de internet, también nosotros nos desplazamos aproximadamente dos o tres veces a la semana a la biblioteca municipal para verificar que los jóvenes que acceden a los equipos informáticos no se encuentren desarrollando actividades en los equipos que no sean diferentes a las de consultas académicas. En una oportunidad alcanzamos a encontrar un joven que estaba jugando, entonces se les hace en ese momento la advertencia y esto ha sido la solicitud de la bibliotecaria municipal Mar Jiménez. También hemos hecho campañas de sensibilización con los presidentes de juntas de acción comunal, los hemos escuchado, la policía nacional nos ha vinculado a la comisaría de familia como tal, toda vez que ellos desarrollan unas campañas preventivas y de seguimiento en relación con varios temas, tal vez como seguridad. En relación con la atención y verificación de derechos, es decir, de los casos que nos llegan a comisaría, aparte de adelantar el trámite correspondiente, cuando son casos especiales o que ameritan en cierto grado de urgencia, nosotros ejecutamos los actos urgentes. Tenemos el caso de hace poco de un adolescente que estaba deambulando a altas horas de la noche por el parque central, el comandante, el intendente Agudero, me la reportó, me buscó, la niña al parecer en ese momento se encontraba bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, la llevamos por urgencias al hospital Ricardo Acosta y debido a la situación que presentaba, la niña pues obviamente ya con todos los protocolos se le hicieron las prácticas de las pruebas médicas necesarias, en este momento la niña se encuentra en la granja integral del herida recibiendo la atención. Por voluntad de ella misma sigue recluida porque en estos casos de consumo de sustancias para su rehabilitación, la granja integral los tiene en una observación de 15 días y si el paciente desea voluntariamente seguir recluido para poder seguir recibiendo el apoyo profesional adecuado, ella continúa. En este caso la niña la joven solicitó el acompañamiento y está su cupo también además que se encuentra en tráfico. Tenemos casos de niños descuidados y abandonados. En el mes de febrero, posterior a la primera sesión que nosotros tuvimos, se nos presentó un caso urgente en donde por cuestión de horas, días, un bebé de 10 meses casi pierde la vida, afortunadamente fue llevado por urgencias en su momento, el hospital lo tuvo internado aproximadamente 5 o 6 días, mientras me concedieron el cupo, en ese momento el niño se encuentra bajo la modalidad de hogar sustituto en el municipio de Onda, ha recuperado su peso, su talla, tiene uno que otro quebrato de salud pero está recibiendo la atención médica oportuna. El proceso administrativo, como todavía está activo, no puedo entrar a definir detalles ni a manifestar qué clase de medida de protección definitiva se va a conceder, por cuanto, por misma disposición verán, el proceso goza de reserva administrativa. También nos llegaba a la población adulto mayor, se presentó un caso en un barrio a las afueras de acá del municipio, en donde una señora en situación adulta mayor y en situación de discapacidad física había perdido el subsidio del adulto mayor en colaboración con la señorita Eliana Peñuela, hicimos la visita domiciliaria, ella nos solicitó el concepto técnico, hicimos la valoración psicosocial y afortunadamente esta señora, esta abuelita, ha vuelto a ser incluida dentro del beneficio del adulto mayor porque efectivamente verificamos que no cuenta con apoyo familiar alguno e incluso alguno de sus hijos lo que hace en vez de ayudarla es mandarle a los nietos para que ella antes los cuida. Yo pienso que de pronto, ya entienden, no puedo mencionar nombres, pero yo creo que más de uno conoce el caso. En el caso de materia de violencia intrafamiliar, que para nadie también es un secreto, que son situaciones que se nos presentan seguido, cuando la víctima se acerca o cuando la policía judicial, la policía de infancia de adolescencia y me reporta el caso, inicialmente si ellos no las han remitido a valoración médico legal o si llegan directamente a la comisaría, pues hacemos la valoración médico legal, si es violencia no física, la doctora Eliana nos hace la valoración y como me dice la ley de violencia intrafamiliar, la 1257, tengo que en menos de 24 horas ejecutar el procedimiento de la conciliación inmediata y ahí hacer la imposición de las medidas de protección menesteres del caso. Hasta el momento y con denuncia o con queja formal, en lo que ocurre del año, solamente tres víctimas han tomado la decisión seria de adelantar el procedimiento, se han tomado las medidas de ordenar el desalojo del agresor de la víctima, la prohibición de ingreso a los establecimientos en donde se encuentre la víctima o los demás miembros del núcleo familiar, están en apoyo terapéutico y en seguimiento por parte de la oficina de psicología y en relación con la medida de protección, siempre tengo que oficiarle a la patrullera o a la policía nacional para que les pasen revistas, les hagan el control. Inicé de oficio aproximadamente otros tres casos de violencia intrafamiliar, pero la víctima perdonó al agresor y aparentemente están viviendo y conviviendo en sus segundas o terceras segundas de miel. No puedo ahí porque la misma víctima purga la situación, entonces son casos que se cierran administrativamente. Estamos haciendo también un control, ya hicimos una agenda y diligenciamos un formato con el hospital Ricardo Acosta para que los casos de intento de suicidio, de embarazo de adolescentes sean reportados o los casos de desnutrición o de desatención, descuido de los controles de crecimiento y desarrollo y de vacunas. Manijamos un formato directo, no solamente lo que ellos le reportan a la Secretaría de Salud, sino para que nosotras tengamos una atención directa, toda vez que la doctora Diana, en dado caso frente a un caso de intento de suicidio, tiene que actuar de manera inmediata. Eso es de acuerdo a los protocolos médicos. Eso en relación de seguimiento y vigilancia. Y en relación, no solamente la comisaría está para ejecutar normas, sino también la ley nos dice que tenemos que desarrollar actividades de aprovechamiento del tiempo libre y de los espacios. Entonces, hemos manejado, ya que lo primero que noté al llegar al municipio es que al frente de mi oficina tengo un parque hermoso, pero desafortunadamente está un poco descuidado. Estamos iniciando la campaña de embellecimiento del parque. Con los niños de la Policía Cívica Juvenil, desarrollamos aproximadamente una vez al mes actividades de embellecimiento del espacio. Ahora, en este semestre, mi meta es pintarlo y decorarlo nuevamente. Yo sé que la vez pasada también fue iniciativa de la comisaría. Y aparte que es una actividad que no es explotación infantil y los niños la disfrutan. Entonces, es un aprovechamiento de espacio y de el manejo del tiempo libre para estos chiquiticos. Si bien trabajamos con los niños de la Policía Cívica Juvenil, con los PSJ, se unen muchos niños de la comunidad. En relación también con actividades lúdicas, tenemos un club de fans pequeñito que va todas las tardes a hacer las tareas con nosotros. Entonces, ellos nos consultan, hemos tenido que aprender o repasar, perdón, matemáticas, biología, castellano, porque ellos incluso van de manera voluntaria, no es que se les soliciten. Una vez con un grupito pequeñito iniciamos porque notamos que fue un error de ortografía y les dijimos a son de burla que tenían que ir a la tarde siguiente a hacer planas con nosotros. Y efectivamente fueron, tienen su cuaderno allá, piden ya que les pongamos planas y pues hay un grupo en el que nos solicitan el apoyo para las tareas. Hay un grupo de jóvenes, tenemos el caso, ahí está consultado con la Secretaría de Educación Departamental, en el que por conceptos de la psicóloga no pueden cursar sus estudios en la jornada nocturna y debido al avance del año, pues tampoco podría ingresar a la jornada diurna. Por respuesta de las instituciones educativas, se manifiesta que para el curso que él necesita ingresar, está literalmente en extraedad. Entonces, con ese momento estamos haciendo jornadas de lectura, de comprensión de lectura, fue en el primer semestre para la parte de redacción, de mirar el análisis, todo en asesoría con la psicóloga y este semestre ya vamos a empezar a atacar temas y áreas específicas del conocimiento, pues de acuerdo al curso que él debería estar adelantando. También dentro de las actividades lúdicas hemos ejecutado la celebración de días especiales, como por ejemplo el Día de la Niñez. De manera directa, este equipo que en este momento se encuentra presente, desarrolló el Día de la Niñez con el Colegio Montessori y toda vez que sabíamos que la Administración Municipal estaba organizando un evento en grande con los niños de las instituciones Leopoldo García y Playa Rica. Entonces, cubrimos toda la comunidad académica y pues con la actividad de la alcaldía a la que cordialmente nos vincularon, desarrollamos con el resto de la comunidad infantil el Día de la Niñez. También desarrollamos el Día de la Familia. Por consenso, trabajamos con Red Unidos, la policía y la comisaría y escogimos una población vulnerable para celebrar. Acudimos con las mamitas y las familias del barrio igualito. Hicimos toda una jornada en una tarde, les llevamos torta, les llevamos regalos, hicimos rifas, las cogestoras y la patrullera les hicieron juegos, se divirtieron lo suficiente y la pasaron súper bonita. Hemos desarrollado también por iniciativa de la patrullera un ciclopaseo, lo hicimos vía a la vereda Asturias, pero pues los niños bajando, tuvimos dos pinchados, la comunidad nos colaboró, nos encontramos un señor que regresó con las bicicletas, nos acompañaron bastantes adultos, bastantes mamitas también, nos acompañaron tres patrulleros más, el subcomandante y dos patrulleros más. Pero debido al clima que en ese momento estaba, solamente llegamos hasta la parte pavimentada. Y pues de todas maneras pedíamos que llevábamos muchos chiquiticos y el regreso de allá para acá siempre es en su vida y no podemos exagerar en el esfuerzo físico de los niños. No siendo otro, considero que en este momento ha sido todo lo desarrollado, nos faltan de pronto actividades y nos escapan, pero como lo mencionan, en el informe magnético está la presentación completa. Muchas gracias. Creo que sí. Yo no quise hacerle ningún tipo de intervención en su informe porque no quería cortarle el hilo. Sabiendo que esta institución, yo lo veo así, este equipo de trabajo maneja tantas actividades. Y si nos damos cuenta, ustedes están volviendo como las mamás de todos estos niños. Y tienen que entrar ya a un tema de educar y llegar a reeducar a estos niños que de una u otra manera en las casas pues no están haciendo como lo debido. Y como todo niño pues le hace más caso a otra persona que a la misma mamá. Eso sí es claro. Entonces veo también un equipo no solo de ustedes sino también con Salón Pública y me llama mucho la atención el control que están haciendo las casas del EnoCity. Y de ahí me parece muy importante que si tienes algo más que decir sobre este control, si lo estás haciendo más periódicamente, si lo estás haciendo como... ¿Cuál sería la meta? ¿Por qué lo digo? Porque aquí el hospital nos mencionó que ellos tienen un programa en donde están dando charlas y donde están aportando el tema de los preservativos y cosas así por el estilo para estos jóvenes. Esto es un problema pues que es difícil de manejar pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es que uno como le puede decir a un joven no no vaya allá, sino que la responsabilidad que tenemos y la responsabilidad que tienen ustedes como ente de cuidar la salud de todas las demás niñas. Me refiero a que un joven va a estas casas y de una u otra manera pues participa de ello y de una u otra manera pues puede afectar a una niña de bien, por así decirlo, con una enfermedad y demás. Este control me parece supremamente importante y de verdad que sí, ojalá que lo sigan haciendo y de una manera más constante porque pues ustedes son mujeres, ustedes saben muy bien que este tipo de enfermedad se pueden propagar y no solo de las de grande índole como las que ya conocemos sino las que pueden afectar de manera psicológica a las niñas, teniendo ese control. Veo también sobre los proyectos de vida. ¿Los proyectos de vida continuaban con lo de los colegios? Consejal, sí, de hecho nosotros estamos hablando con la comisaría, con la psicóloga del colegio para realizar un apoyo a los estudiantes del grado décimo. ¿Por qué? Porque es que nos manifiestan con alta preocupación la falta de iniciativa y de motivación que tienen los estudiantes para ingresar a una carrera universitaria o fomentar sus proyectos. Entonces, en ese sentido estamos ya poniéndonos de acuerdo con la doctora Luz Ángela para que realicemos el acompañamiento ante eso. Bueno, también tengo acá el... hay una necesidad marcada y es que no hay hogar de paso, no hay hogar de paso. Hablamos sobre esos requerimientos. En dado caso, ¿cuál sería lo que se tenga que hacer para que su hogar de paso esté? ¿Sí? No desconozco la ley y ahí cuál sería la exigencia de la ley para que existiera un hogar de paso acá en el municipio. Conseja, lo que pasa no tanto es que no hayan en este momento los medios. El señor alcalde tiene toda la disposición y está todo presto y listo. Ya los lineamientos que presentó el bienestar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, obviamente, tanto el municipio como la comisaría tienen que acatar. El inconveniente se presenta es en la persona que va a manejar el hogar de paso. Desafortunadamente, las hojas de vida allegadas, esto no es un problema de este año, ni llamémoslo así de mí, de mi administración, de la comisaría. Es un problema que viene incluso con la doctora Silvia, desde la doctora Silvia. Ella incluso también mantenemos haciendo convocatorias diciendo rumor de corredor de molasí, diciendo que es una oportunidad laboral, pero desafortunadamente nosotros no escogemos ni el señor alcalde, tampoco determina o hace la elección de la persona que va a manejar ese hogar de paso. Nosotros tenemos que hacer el filtro que recogemos las hojas de vida y tenemos que pasar a una aprobación del bienestar familiar, ni siquiera del Centro Zonal Onda, porque el Centro Zonal Onda la remite a la regional, que es la que hace el filtro, y las hojas de vida que hasta el momento se han presentado no cumplen con los requisitos para poder acceder al cargo de la persona que maneje el hogar de paso. Fundamentalmente, esa es la primera talanquera. Los lineamientos se pueden cumplir a cabalidad, como lo mencioné nuevamente, los medios se encuentran, pero si nosotros ya sabemos que vamos a tener quien lo maneje, el municipio está completamente dispuesto para iniciar los procedimientos que son administrativos pertinentes, perdón, para poder hacer la instalación o la apertura del hogar de paso. Tenemos un caso que hoy en este momento se debe estar desarrollando. Se fue conocido en la comisaría de Fallon, los actos urgentes los está desarrollando la doctora Diana Lili Martínez. Fue reportado por un docente de un colegio de allá de... de la vereda del Alto del Rompe. Lo puso en conocimiento pues allá, pero son niños residentes de acá, de una vereda del municipio. La doctora va a hacer el retiro de los niños y en comunicación el día de ayer con ella me decía que me bajaba a los niños para acá. Grave problema para mí, precisamente la ausencia del hogar de paso. Se va a trabajar de manera coordinada en las dos comisarías. Ella va a hacer el ingreso de los niños para el hogar de paso de allá de Fallon, perdón, pero el procedimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos se va a tener acá en el municipio. Entonces, estamos esperando en este momento la llamada de la doctora cuando ya venga llegando al casco urbano para conocer los niños y recibir las dirigencias. También en un momento dado yo tengo coordinación con el doctor Diego Botero, comisario de Casa Bianca, para las veredas que de pronto queden más en cercanía con dicho municipio, nos colaboren también con el hogar de paso. Ese es el procedimiento que puedo manejar, pero ustedes me entenderán que en relación con un control de menores no puedo hacer eso. Solamente en relación con niños, de pronto que sean cercanos a los municipios mencionados. Entonces, en relación con el hogar de paso de esas ratanqueras, ya lo mencioné, la falta de encontrar el personal adecuado que cumplan, porque los alineamientos de bienestar familiar del Instituto Colombiano sí son bastante meticulosos y estrictos. Entonces, desafortunadamente, quienes han presentado su hogar de vida no cumplen los requisitos. Gracias. Es que, ¿por qué lo digo? Porque es que de manera transversal se puede sacar las necesidades, las necesidades son muchas, pero se puede sacar, por lo que puedo ver en este informe, no sé, una falta de sitios de esparcimiento, una falta de sitios de atención en ese tema. Para que usted lo deje plasmado acá, los honorables concejales, cuando lleguen y nos presenten el proyecto de presupuesto, pues podamos construir una política pública y de una vez basados en nuestro municipio. Es que yo digo que las problemáticas de cada municipio son diferentes. No las conozco, pero yo creería que ustedes que están trabajando más en el tema, yo diría que nos comentaran el diagnóstico de palocabito. O sea, nosotros aquí en este informe podemos ver, y muchos concejales de las quejas que nos ha dado la comunidad nos han dicho que, no sé, la falta de cuidado de las madres con los niños. Porque es que no se trata de que la comisaria o la policía esté en los establecimientos cuidando de que no entren, porque pues no. Es como mirar la raíz, esa raíz de dónde viene para uno ir a mirar qué puede hacer para que ese problema no siga. Yo lo menciono así, pero ustedes conocen más del tema, y me gustaría que lo dijeran puntualmente, ese diagnóstico de la juventud, de los niños. ¿Qué es lo que les está pasando a los niños de palocabito, a los jóvenes? Bueno, carácter, consejales, discúlpeme, doctora, ya me complementa. No es por evadir la respuesta, pero voy a ser lo suficientemente franca y sincera. De lo que yo tengo conocimiento en este momento en relación con el diagnóstico de infancia y adolescencia del municipio a diciembre de 2013, que es el que está en este momento y que incluso hace menos de un mes fue aprobado por la gobernación de Tolima y las debidas secretarías. Fue un diagnóstico que tuvo sendas, correcciones, no de fondo, no en materia de las entrevistas ni de los resultados estadísticos, sino fueron más que todo asuntos de forma lo que generó la demora en la aprobación del diagnóstico. Tengo conocimiento del borrador, no tengo en este momento ni el físico ni el magnético el definitivo del diagnóstico. Entonces, de pronto, lo que en este momento la doctora Diana va a mencionar, que es el concepto general del equipo de infancia y adolescencia del municipio Palocavito, es algo que nosotros podemos deducir de la experiencia que hemos manejado, de los casos que hemos atendido, de la problemática que nosotros en este momento hemos visto. Tengo entendido que ya también, una vez aprobado el diagnóstico, se pudo hacer el proyecto de acuerdo para la aprobación de la política pública de infancia y adolescencia. Entonces, también estamos a la espera. Fue un proyecto lo que van, y que tanto el proyecto de acuerdo como la exposición de bonotivos por parte de este equipo, no sufrió objeciones ni observaciones algunas. Nos consideramos acorde con su contenido y estamos pese a la espera y confío de pronto que me hagan una pequeña invitación para el día de la sesión. Que para, no para intervenir, sino para poderla conocer. Entonces, ahora sí, le iba a rogar la palabra a la doctora, ya se la concedo, porque esa es la vocera general que nos ha dado frente a esta situación. Gracias, doctora Juliana. Mire, la comisaría de familia se ha venido presentando lo que llevo de corrido acá, trabajando. Una situación problema es que los papás acuden, y lo he dicho pues en varias ocasiones acá, acuden a la comisaría de familia en busca de una ayuda. Bien, hasta ahí no hay problema. Pero cuando se les va a dar la ayuda o se les va a brindar el apoyo, que en este caso es citar para brindar asesoría en pautas de crianza, en formas de educar, y en un lema que tenemos en el diagnóstico que era criar hijos con amor, los padres de familia no acuden. Entonces, es una situación que nos genera bastante inconformismo a todos y es una situación que en comisaría de familia a nivel interno también nos perjudica en cierta forma. ¿Por qué? Porque nosotros queremos quitar el apoyo. La gente llega, pero cuando se va a dar no lo recibe o no acude, entonces después se comenta que es que en la comisaría no se hace nada, que es que no colaboran, que es que yo fui, comenté el caso, pero nunca hicieron nada. Entonces, esto es un llamado pues también a la comunidad en general para que el día que vaya a solicitar un apoyo, en realidad tome estas dependencias como algo serio. Nosotros estamos prestos o prestas a colaborar en lo que necesiten, siempre y cuando las personas en realidad tengan la convicción de cambio de memoria y de lo mismo, reflejar cambio para sus hijos. Entonces, hay algo que yo quiero mencionar acá y es que tuve conocimiento esta semana del hospital respecto al embarazo en adolescentes. Resulta que me reportaron con seria preocupación la jefe de enfermería que se está presentando muchas niñas menores de edad en estado de embarazo y las mamás o las que no están en estado de embarazo llegan a los 13, 14 años. Es que yo quiero poner a planificar a mi hija. Con alta preocupación, la jefe me solicita apoyo y mi apoyo es decirle a la jefe, por favor, con las personas que se estén presentando estas problemáticas, por favor, déjenme los datos y voy a tratar de comunicarme con ellas para hacer una reunión en general para tomar las medidas pertinentes en apoyo psicológico. Porque las mamás de pronto en medio del desespero y la angustia por ver que sus hijos ya se salen de control, como lo mencionan ellos, entonces acuden allá a medidas ya extremas, como diría, en cierta forma permitirles ya el acceso a una vida ya libertina, a tan solo 14 años de edad. Entonces, esta es una situación que nos tiene bastante preocupadas porque es ágil y pues con la doctora ya estamos tomando las cartas en el asunto, como decimos por ahí, ¿no? No sé si respecto al tema tengan alguna pregunta. Perdón, es que como usted lo acaba de mencionar, concejal, es que nos ven a nosotros como las mamás. Entonces, nosotros somos entes administrativos. Obviamente no vamos a decirles que no, no vamos a dar una orientación a un niño o a un joven sobre determinado tema. Pero sí la falta de compromiso. Incluso yo creo que esto sí se mencionó en la sesión pasada de la misma manera. Necesitamos un compromiso de los padres o de los representantes legales de toda la comunidad porque la doctora le mencionó, no hay compromiso. Entonces, ellos piensan convenir a la primera situación de seguimiento psicológico y después llegan los niños solos. O no vuelven. Entonces, nosotros no podemos estar detrás. Vengan, por favor, colaboren. Si usted no tiene un verdadero compromiso en su calidad de padre, su hijo nunca va a cambiar. Porque como nosotros decimos coloquialmente acá entre las cuatro, el problema de fondo de todas las situaciones que conocemos en comisaría de familia es falta de amor y de buen trato. No es más. Afortunadamente ya vamos a iniciar el equipo de trabajo a complementarlo. Para la próxima sesión dentro de tres meses de ahora vengo con barra completa porque traeré al coordinador o coordinadora de salud pública porque, de verdad, yo os lo mencioné en la primera sesión, en el primer informe que presenté ante esta honorable corporación, yo espero tener un equipo completo. Completo es completo y logrará la integración y vinculación todos y cada uno de los sectores de acá del municipio. Desde la policía, la iglesia, la iglesia, también se me olvidó de reportarles el acompañamiento en la parte infantil de todas las celebraciones eclesiásticas de acá por parte del párroco. Entonces, pasos, honorables concejales, de pronto ustedes también como grandes líderes de sus sectores y de sus comunidades les hacemos extensiva la invitación que nos apoyen a eso, a que ayudemos a los padres de familia a los padres de familia a tener conciencia y compromiso con sus hijos y responsabilidad. Como lo mencionó la doctora, estamos asombradas porque el caso específico de la semana, eso fue anteayer, doctora, una mamá de su hija de 14 años no ha tenido vida sexual la niña, de verdad reporta como pocos casos de inocencia y la mamá por su propia iniciativa la quiere poner a iniciar una planificación familiar. Entonces, y otro caso que esa misma tarde se presentó fue una niña que ya había iniciado su vida sexual y en los exámenes médicos de control requeridos ya estaba parazada. Entonces, son situaciones esas que, o de pronto no tanto que ustedes nos repliquen sino que nos hagan pronunciar, nosotros les colaboramos con pautas de crianza, con la GIF y la parte de la salud sexual y reproductiva, menciono nuevamente salud pública y a entrar a trabajar eso, ya se van a intensificar, tenemos el inicio de la semana también del adulto mayor y a futuro pues campaña sobre todo, nosotros no vamos a parar en todos los temas. Problemáticas visibles y notorias que reforzamos siempre, violencia de violencia familiar, violencia familiar, violencia familiar, violencia familiar, tenemos controlado el trabajo infantil como tal, la explotación infantil, ya la gente conoce que para que un adolescente trabaje tiene que tener el permiso de la comisaría de familia, nosotros manejamos el formato legal del Ministerio de Trabajo y los delitos sexuales, los delitos de abuso sexual, de acceso carnal abusivo o violento, también mucha prevención sobre este tema. A futuro y de manera inmediata vamos a iniciar, hemos iniciado de manera paulatina, pero la vamos a intensificar en la campaña, la patrullera ya de Patricia les va a especificar sobre qué temas es. Doctora, qué pena interrumpir, pero quiero mencionar algo, no sé si de pronto ustedes honorables concejales tuvieron conocimiento de un caso de abuso sexual que se presentó hace tres meses y en realidad como equipo quedamos altamente desconcertadas y preocupadas porque el presunto victimario pues era menor de edad. Entonces al hacer los actos urgentes con el niño pues llamamos también a un fiscal, pues desafortunadamente quedó ese sin sabor en la comunidad por la falta de justicia, ¿dónde está la justicia? Entonces para mencionarles acá que con el niño se tomaron los trámites pertinentes, el niño está en seguimiento psicológico, la víctima está en seguimiento psicológico, tanto con apoyo de la Fundación Funimedes, la psicóloga de allá, porque el niño vive en hereda, como la comisaría de familia, estamos haciendo seguimientos dos veces al mes, una vez al mes, pues el niño evolucione de manera ya paulatina y favorable. Entonces desafortunadamente con el victimario pues no hemos podido realizar lo de la intervención como tal porque pues se encuentra evadido, entonces tuve la oportunidad de hacer una primera valoración, se mostraba aparentemente colaborador ante el apoyo terapéutico pero pues esto no pudo seguir siendo posible debido a lo que les comento. Eso es todo. Bueno, buenos días, regulares concejales. Soy la patrullera de la Universidad Perdomo Sánchez, del grupo de infancia y adolescencia, DIPRO. Entonces se está presentando pues una gran problemática, yo diría acá en el departamento de Tolima, que incluso hicimos con la psicóloga y la comisaría la campaña, una campaña pues no es de impacto, es más bien desagradable porque hay dos personas, incluso acá tengo la copia, la foto, ahorita se la va a regalar por el señor presidente para que la duplique, son dos personas, andan en un vehículo de placas de LO 952, en un carro, se sacan los niños de las instituciones educativas y se los roban, se los llevan y se les roban los órganos. Esa campaña ya se hizo en la institución Leopoldo García, se habló con los profesores que tuvieran cuidado pues porque es una problemática bastante grande, se presentó en un municipio de Melgar, Espinal, atacó y la más grave fue en Rovira, que se perdieron tres niños el día viernes y aparecieron el día lunes muertos sin los órganos. Entonces fue algo muy desagradable porque la policía pensaba que los niños pues se habían ido para otro lugar, pero no, fue muy lamentable porque mi compañera allá los encontró Félix y los órganos, dos hermanos, eran dos hermanitos y el otro era un niño de otra familia. Entonces acá les veo, se llama el, 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 Luis Alejandro González y Malvina Serrano, se llaman los, cinco pasos, cinco pasos, cinco pasos, cinco pasos, cinco pasos, cinco pasos, dos aparentemente. Entonces acá puedo poner en lugares visibles las imágenes de las personas. Entonces, pues igual yo ya hice la campaña, pero les dejo a ustedes también que me colaboren y algo pues haciendo, pues la publicidad de esta problemática que están presentando. Entonces, gracias por acá, algo a la doctora por el espacio que me da para terminar la campaña acá con ustedes en honor de los concejales. A usted por darnos esa importante información. Después de el resultado que nos dice, la falta de amor y el buen trato a los niños. Entonces nosotros podemos decir, hay violencia de la familia, bueno, etcétera. Todas las eventualidades y sucesos que pasan acá en Palocabrido, pero pues esta falta de amor en el hogar responsabilidad de los padres. Yo veo acá que hay una, donde dice, control y acompañamiento frente, ah no, no, ese no es. Entonces, mesa de trabajo y fase de residencia y fortalecimiento familiar, comités municipales. Obviamente no los conozco, pero esos comités, esos comités, cada cuantos están haciendo, por favor. Gracias, Oscar. Lo que pasa es que los consejos municipales de política social han sufrido, de acuerdo al decreto 931, 951, del ministerio, una reestructuración. El municipio ya expidió el decreto acomodando y reacomodando el Consejo Municipal de Política Social a esta normatividad. Y dentro de su contenido estableció la creación o la modificación, porque ya estaba creada la mesa de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. Anteriormente se llamaba primera infancia, infancia, adolescencia y familia. Esta mesa está integrada por todos los actores directos que tengan que ver con estos tres grupos poblacionales, infancia, adolescencia y familia. Es decir, estamos incluidos todos. Antes se hacía la reunión de manera trimestral, la reunión de la mesa. Ahora con la nueva reorganización del Consejo Municipal de Política Social, la reunión es cada mes. La próxima reunión a desarrollar, que vendría a ser la cuarta del año que yo he desarrollado, es para el 21 de agosto. Aproximadamente el día martes se están entregando ya las citaciones a todos y cada uno de los actores. A las dos de la tarde. Bueno, es que frente a esto, uno decir, incluamos más plata para, o creemos un rubro, donde la falta de amor y buen trato, sí, pues sería como difícil, porque es que el tema aquí no es de plata. El tema aquí no es de, miremos a ver qué, de dónde sacamos, no. Es mirar a ver qué podemos hacer, cómo podríamos enfrentar este tema de, pues, de la falta de amor. Es un tema muy difícil porque eso ya viene arraigado de los papás y demás. Sino que en materia institucional nosotros nos podemos quedar como quietos y decir, si es lo que está pasando en nuestro municipio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? Porque, pues, ya me incluyo sobre lo que mencionan. Y es que nosotros nos sigamos colocándonos sobre la vista gorda en este tema. ¿Y qué podemos hacer? Ustedes que están del otro lado y que están en el día a día y untándose de esa problemática, y yo, y si miramos, es un diagnóstico muy importante y es como la raíz. ¿Cómo podemos tratar esa raíz? No sé, algunos de ustedes están diciendo capacitación, asistencia, pero también decían, pero si no hay compromiso de los papás es muy difícil. Pero, pues, ¿será que nos podemos, será que ya con eso nos quedamos ahí? ¿O qué podemos hacer? Yo creo que ustedes lo digan a este consejo, a la comunidad que nos está escuchando, que ya tenemos identificado un problema. ¿Cuál es la solución? De alguna manera tendrá que solucionarse o empezar a que nosotros le busquemos la solución. Que de ustedes y que nosotros como concejales, que desafirma de que hubo un momento que se inició. Se inició porque es una lucha grande. No estamos diciendo que es un problema que se va a solucionar a la vuelta de la esquina. O sea, no, pero que es importante que el precedente, que su equipo de trabajo, que nosotros como concejales y que la comunidad se dio cuenta por fin que hay que empezar. Es que a veces odiamos lo que es obvio y no podemos seguir haciéndonos pasar por alto esto. Entonces, pues, no sé qué tengan al respecto para decir sobre ello. Honorable concejal, primero que todo, usted lo acaba de mencionar. ¿Qué ha decidido en este momento la comunidad? Que se quiten la comunidad, que la Comisaría de Familia es una oficina en donde solamente se imponen sanciones o se quitan los niños. Nosotros también somos una dependencia de apoyo a la familia, al miembro familiar. Atendiendo esa misma problemática que no solamente es acá del municipio que usted acaba de mencionar, o esta situación que es una especie de talanquera para muchas cosas que nos degenera, más que todo maltrato infantil y violencia intrafamiliar, se ha desarrollado y se va a iniciar la implementación a partir del mes de septiembre, a nivel nacional, de la Estrategia de las Nuevas Masculinidades. Nosotros, los comisarios y nuestros equipos de trabajo, hemos venido recibiendo desde el mes de mayo capacitaciones por parte de la Gobernación del Tolima y de la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre este tema. ¿En qué consiste? A manera de resumen, en lograr, más que todo va dirigido a la población masculina, lograr esa nueva concientización, que el hecho de demostrar amor, o una simple actividad como colaborar con el oficio de la casa, no los hace ver menos hombres ni menos figuras de autoridad. Y también dentro de esa misma estrategia, de nuevas masculinidades, repito, está el manejo con el apoyo y soporte del bienestar familiar, de las pautas de amor por parte del cuerpo, o de la parte masculina, de la cabeza visible del hombre de la casa, llamémoslo así. Entonces, primero que todos nos decían a nosotros eso, es que no tenemos que decir el hombre de la casa, sino el papá de la casa, el padre de familia, entonces nosotros estamos en este momento siendo capacitadas para poder llegar a capacitar. Nos están debiendo la capacitación del mes de julio, no la hicieron, y la de mes de agosto son cuatro capacitaciones, jornadas completas, una se hizo en Ibagué, otra en Onda, de todo el día asistimos todos los comisarios con sus equipos de trabajo para poder empezar a hacer multiplicadores. Dentro de esa mesa de trabajo, como usted lo mencionó, esa es nuestra función, porque no podemos obviamente nosotras dos solas, o nosotras tres, o nosotras cuatro, ir a capacitar. Nuestros multiplicadores son nuestros compañeros de trabajo, redimidos, docentes, todos los representantes de las poblaciones, ustedes también, como miembros de esta honorable incorporación pública. En relación con la parte del maltrato, ustedes decían, ¿qué puede ser esta corporación? Directamente, ustedes saben que son líderes, ustedes nos pueden reportar en los otros casos, porque también, no es solo el municipio, lo sabemos a nivel nacional, el miedo o la falta de la cultura de la denuncia. También lo habíamos mencionado en la sesión anterior, esa es una gran talanquera. En una reunión hace aproximadamente 15 días, con el grado segundo de la institución Leopoldo García, sede del barrio Guarí, había un padre de familia que se quejaba, normal, y decía, pero es que acá pasan cosas y la autoridad no se entera. Pero yo lo único que le pude responder con todo el respeto al mundo es que desafortunadamente el don de la onipotencia solamente lo ha atendido nuestro señor. Entonces, en la medida que a mí me reportan los casos, yo puedo atenderlos. Yo no puedo asumir que algo pueda estar pasando, y pues la gente sabe que si funcionaría disponibilidad permanente, hemos atendido casos incluso a la madrugada, a hartas horas. Un domingo a las nueve de la mañana tuvimos que atender un caso de gente de violencia intrafamiliar. Yo lo tengo días de descanso, entonces ya la comunidad sabe, y afortunadamente el rumor que yo resido ya en el municipio es bien sabido, ya la gente sabe buscarme o a la patrullera, ya que nosotros tenemos una coordinación del tiempo y las dos no apagamos en ningún momento nuestros teléfonos. De pronto aprovecho este espacio y que mucha gente nos está escuchando para hacer público mi número telefónico en caso de cualquier situación. El número es 320-421-4382. Por solicitud de consejero, repito, 320-421-4382. Este es el número de la comisaría de familia. Finalmente, dentro de los... en el CD está mencionado lo del club de fans, las fotos que se han hecho, seguimientos de estos niños, o sea, llamado club de fans, porque ustedes lo mencionaron, que de hecho me parece muy importante, porque ahí está mostrando el acercamiento a la comunidad, en temas institucionales que para eso están. Yo creo que automáticamente se les crea otro cargo ahí, pero es importante, de verdad, que lo que hagamos por los niños y para que sea esto, este acercamiento y que no lo tomen como de que es un tema de castigo, no. Bueno, me gustaría mucho... ¿Está en el CD? ¿Está en el informe? Sí, consejero. Bueno, ¿qué te...? No, no, es que mencionaba algo sobre el proyecto y quiero decirle que nosotros ya tenemos en comisión y pues ojalá que nos dedicaran un poquito de tiempo porque le vamos a dar trámite al proyecto. Hay algunos concejales, de hecho tenemos algunas dudas sobre el proyecto y que nos despegaran estas dudas porque yo no sé los honores concejales si hoy le daríamos... Ah, ya quedamos en eso y que le vamos a dar trámite a ese proyecto en comisión y aprovechar que está el equipo de trabajo de eso. Señor presidente, mi cuestionario terminaba, me quedaba todo resuelto, queda el diagnóstico que le vamos a seguir con mucho cuidado para estar pendientes, agradecerle su visita. Muchas gracias. Usted, consejero, muchas gracias. Bueno, a las concejales, pues ya el autor de la proposición ha terminado su cuestionario. ¿Según consejero quiere... ¿Honorable consejero Jairo? Gracias, señor presidente, de la salud cordial, a la mamá y a la iglesia, que escucha 107.3 para el cabello exterior. Paralela, bienvenida, la doctora Juliana, comisaría de familia de nuestro municipio, la doctora Juliana, psicóloga, a ella es la asistente administrativa, la patrullera, miembro activo de la Policía Nacional de Infancia y de Obolescencia, Yandel Perdomo, al agente policía que los acompaña la mañana de hoy. Bueno, tengo varias inquietudes con respecto. Es para los dos, para la doctora Diana, mismo que para la doctora Juliana. Es, con respecto a usted, hace alusión, doctora Diana, a un hecho que se viene presentando, no sé, yo iba a divulgar hoy, porque se ha presentado una persona que tiene alrededor de unos 25 años, una señora, ella tiene limitación, tenía un niño y hay veces que se ve esa persona sola, refugiada, en algunos sitios, como huyendo de algo. Y el domingo anterior le vi la cara moratada, no sé si de pronto sufre agresión por parte del esposo, no sé, ella es de la verdad, vivía en la verdad del triunfo, yo me iba a dar la tarea de investigar, ella tenía un niño o niña de escasos dos añitos, más o menos, no sé si me corrobora la honorada de conceder a la María Luchava, con eso. También tengo que, ayer se presentaba un caso, acá en el casco urbano, uno menor de edad, pidiendo plata, y precisamente entraba yo donde una señora comerciante y me decía que hacía unas dos horas ellos estaban rondando los diferentes negocios y estaban pidiendo plata, y la señora me decía, hay que darles plata porque de pronto ellos más tarde pueden arremeter, entonces mejor, son niños que en estos momentos viven bajo, pues al parecer, se dice bajo la droga, son niños de 15, 14 años por ahí, que están comprometiendo a otras personas. Tengo otra inquietud, es con relación a la señora Mercedes Acevedo Carmona, que ella tiene un niño, creo que ella me decía, no le pude entender, el domingo estaba pidiendo plata, porque el niño le salió la revisión para revitirlo a Lérida, no sé si era para una gran y el parálogo, o algo así con el estilo, no sé si estoy equivocado, para ilustrar, en parte de la ilustración, la doctora Juliana y la doctora Diana. Y me correspondió a mí la ponencia del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la política pública de infancia y adolescencia en el municipio y por lo que hay de Tolima. Entonces, muy importante hoy nos dimos a la tarea de darle primer debate en comisión y ya que contamos con el concurso de ustedes para que si son tan amables nos ilustren en algunos puntos, aunque es muy extenso, consta en más de 100 páginas, yo soy el único que está en nuestros correos, yo lo he mirado muy por encima y entonces lo que sí está muy bien ajustado de pronto porque la parte jurídica se ve bien sustentada, pero sí, de pronto pues valga la ilustración a algunos apartes que de pronto como decía el honorable concejal autor de la proposición de que existen algunas dudas entonces es muy importante ya que contamos con el concurso de ustedes. Hasta ahí, gracias señor presidente. Doctora. Gracias, presidente. Honorable concejal lo mencioné hace un rato, si alguien me reportan los casos es un poco complicado entrar a ejecutar actos urgentes en relación con el caso de violencia intrafamiliar que usted menciona de la joven con la cara moratada y en el caso con los adolescentes que estaban solicitando dinero, que estaban vulgarmente hablando de los mendigantes. De pronto le invito a que me regale por medio de oficio si tiene algún dato más exacto en el transcurso del día para poder ejecutar actos urgentes. En relación con el tercer caso que usted menciona de la señora Mercedes y en relación con su hijo no puedo adelantar mayor cosa es un proceso activo que se está adelantando ya en comisaría el cupo del niño se está solicitando no es un cupo ordinario llamémoslo así es un cupo especial porque la primera medida de protección contemplada por la norma de infancia y adolescencia que es la ubicación en medio familiar no es conveniente. Segundo la siguiente que es ubicación en hogar sustituto tampoco por consiguiente es medida en institución especializada el cupo está en trámite. Vale la pena también aclarar en este punto los cupos son concedidos directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar es quien celebra directamente con las instituciones los convenios necesarios para poder proporcionar las debidas medidas de protección y atención en garantía de los derechos de los niños las niñas y los adolescentes. Ningún comisario de familia del país concede un cupo ni siquiera en hogar sustituto. Nosotros tenemos un trámite que adelantar de acuerdo a los lineamientos del bienestar en donde una vez conocido el caso y aperturado el proceso administrativo de restablecimiento de derechos solicitamos el cupo al en este caso Centro Zonal Onda todos los comisarios tenemos y pertenecemos a un distrito este municipio Palo Cabildo pertenece al Centro Zonal de Onda entonces mientras a mí no me concedan el cupo yo no puedo hacer el retiro ni el ingreso en la institución en el hogar de ningún niño niña o adolescente no puedo dar más detalles en relación con el caso de pronto si usted se acerca le puedo explicar y confirmar que efectivamente Ernei no tiene ninguna remisión para la herida las remisiones que se han hecho han sido con el acompañamiento incluso la doctora Diana es quien lleva a Ernei cada vez que ha sido remitido para la garaje integral de ley entonces es una señora que desafortunadamente da ese ejemplo a sus hijos de solicitar limosna por la calle en relación con la parte de la política pública se lo menciona es bastante extensa entonces en la medida del conocimiento que yo tengo toda vez que esta esta política y esta exposición este proyecto de acuerdo perdón y esta exposición de motivos fue directamente redactada por el asesor jurídico externo de la alcaldía en conjunto con el secretario de gobierno y otros funcionarios que han entendido el jefe de control interno pero por ninguna de las dos estuvo la participación en la redacción de la MENA al igual que usted muy soberamente también conozco el documento no lo conozco a la perfección pero si en la medida de las posibilidades le puedo absorber alguna de sus dudas con mucho gusto honor al concejal Bernal gracias señor presidente para darle la bienvenida a estas cuatro doctoras que están interesadas por la infancia en Palocabino veo que ha cambiado mucho la imagen de la comisaría de familia aquí en Palocabino desde que llegó la doctora y ha estado presente la psicóloga doctora no la no la escuché creo que me comente acerca de los procesos sobre inasistencia alimentaria que es un tema muy importante y aquí en Palocabino abundan bastantes en esos procesos anteriormente había muchos estancados de pronto no existía la comisaría de familia se estaban estancados en la inspección de policía en el ligado de Palan creo que usted tomó las arrendas de la comisaría de familia han avanzado bastante he escuchado inclusive como que muy ajustada la ley me dicen gente que está demandada es como muy acertada y dura en ese tema pues en ese caso valga la redundancia es un tema importante y en eso sí tiene que ser reído y por ese lado veo que está funcionando muy bien no sé qué tiene para comentarnos después tengo otros puntitos gracias consejal bueno primero voy a aclarar una cosa la oficina de la comisaría de familia es un interministrativo por consiguiente en mi oficina demandas no se adelantan las demandas son solamente judiciales y las denuncias son penales también judiciales pero penales ¿cuál es el trámite a ser ir? llega un usuario o una usuaria a manifestar el poder es el mismo en todos los casos entonces sin ánimo de burlar me lo lo este papá de mi hijo no me responde nunca me he respondido tiene trabajo no pasa nada y no me pasa nada para mí nosotros le hacemos entrega de un listado de documentación porque la ley me obliga a mí a hacer una verificación de derechos entonces ¿qué se solicita? el registro civil de nacimiento original porque así lo establece la ley yo tengo que verificar el derecho a la identidad y al nombre de manera directa entonces eso se resalta que tiene que ser original la vinculación al sistema de salud por intermedio de la copia del carnet o del formulario o la expedición del fosiga de niño niña o adolescente una certificación de estudios para verificar que se encuentre vinculado al sistema educativo estos son los tres derechos fundamentales que la norma de infancia y adolescencia me dice que de manera inicial yo tengo que verificar cuando la señora me llega con la documentación completa más la dirección exacta para el caso de ubicación del señor fuera de la ciudad de esta municipalidad perdón entonces el día que le entrega la documentación se hace la citación a la contraparte y además se le fija fecha para diligencia de audiencia de conciliación se le explica a la señora qué clase de diligencia es la que se va a desarrollar le hago lectura del artículo 24 de la norma de infancia y adolescencia que es el derecho a los alimentos para que las señoras entiendan qué comprende el derecho a los alimentos qué comprende la cuota alimentaria el día de la diligencia se realiza bien sea que haya acuerdo o no haya acuerdo si no comparece de acuerdo con la ley 640 de 2001 tenemos que agotar tres días para la justificación de la inasistencia si no se justifica se despide una constancia o acta definitiva de no comparecencia si se justifica se hace la segunda citación bueno hasta que se agota el requisito conciliatorio que es el requisito de procedibilidad exigido por la ley para cualquier asunto de familia entonces una vez pues si hay acuerdo lo único que yo les digo a la señora hacer regla para que se lo cumpla si no se lo cumple pues acá le espero si no tenemos acuerdo o si no hay hay comparecencia del citado siempre y cuando el niño ya goce del apellido paterno la comisaría de familia hace el acompañamiento en relación con el proceso judicial la demanda ante el juzgado promiscuo municipal de acá del municipio de la demanda de fijación de cuota alimentaria custodia y el régimen de visitas es mejor tratar los temas básicos en uno solo y no estar haciendo tres procesos cada año en relación cuando ya la cuota ha sido fijada bien sea por mí o bien sea por algún comisario o por el juzgado inspector de policía y o personero municipal en su época cuando no habían otros funcionarios y el señor no ha cumplido con el pago de su obligación alimentaria la comisaría de familia les indica llama al patrullero de la SIJIN directo encargado de la recepción de denuncias si no se encuentra la recibe la comisaria de la denuncia penal por el delito de inasistencia alimentaria para que este sea remitido a la Fiscalía General de la Nación y se inicie todo el procedimiento penal de indagación y posterior inicio del proceso penal como tal se les hace la advertencia a las usuarias o usuarios que la Fiscalía no es el ente indicado ni la denuncia de inasistencia alimentaria es el ente indicado o la entidad para cobrar las cuotas la mayoría de las señoras lo que necesitan es cobrar la cuota ¿si? para eso existe el proceso judicial que se llama proceso ejecutivo de alimentos que también se adelanta ante el juzgado promiscuo municipal de cada municipio igualmente la comisaría de familia les hace el acompañamiento desde la redacción de la demanda a la presentación de la misma es un proceso ejecutivo como cualquiera de los ordinarios de los demás de los singulares o los ordinarios para el cobro de una deuda nosotros acudimos a un juzgado a un proceso ejecutivo cuando tenemos un cheque una letra no pagaré ¿cierto? el título valor en el caso de la ejecutividad de alimentos es el documento donde se determina la cuota alimentaria llámese acta de conciliación sentencia de juez o cualquier otro documento donde se muestre la voluntad o la imposición de la misma cuota entonces en relación con eso con la parte de la inasistencia alimentaria preferiría llamarlo con el tema de los alimentos honorable consejero gracias doctora está muy bien explicada la referente a la bienestar familiar otro punto que veo que se ha avanzado harto es la venta de los boletas de los niños eso hace cuatro o tres años era muy preocupante ya con el apoyo de la patrullera y de la psicóloga ni a uno de usted doctora se ha venido mucho mucho ya el progreso ya son pocos los niños era que anteriormente era el día salió el domingo o salían del colegio eran ya como por costumbre sin necesidad entonces ya se ha visto el cambio doctora de pronto tengo un caso en la vereda de Pavas de un joven de diez años yo creo que ya lo conocen ustedes bueno estoy bien empapado el tema pero pero ha sido como muy inquieto últimamente está aquí en el pueblo se lleva de pronto las siglas y está creciendo y entre más está aprendiendo más costumbres malas una señora es pobre creo que ya lo he de conocer afortunadamente soy el padrino de él de bautizo pero también se me salió de las manos entonces me toca que acudir a la comisaría a ver si pronto miramos él se quiere ir para un centro de reclusión o algo similar pero hay que mirar a ver si me puede colaborar que nos está teniendo mucho problema en ese entorno honorable concejal el niño presenta predisposición a las conductas delictivas ya la doctora Diana conocía el caso de tiempo atrás también es un caso en donde la permisividad y la falta de compromiso de su representante legal es latente en donde ella es la primera que da pie porque no no genera autoridad no genera una guía no genera un consejo el cupo ya también está en trámite es lo mismo en el caso anterior son instituciones especializadas porque son niños que tienen que entrar a rehabilitación no se le puede adelantar a ese niño un proceso de responsabilidad penal porque no cumple con la edad solamente tiene escasos 10, 11 años entonces se le está buscando un cupo en institución especializada como medida de protección con el objeto de que reciba el apoyo terapéutico requerido para que estas prácticas delictivas pues cesen en su comportamiento yo perdón yo quiero mencionar algo respecto al tema eso es una situación que no es de ahora es una situación ya con antecedentes apenas tuve conocimiento del caso el niño ingresó a asesoría psicológica la señora de momento a otro empezó a ver favorabilidad en el niño que el niño ya evolucionó el tratamiento que el niño estaba muy bien y ella dijo no no lo llevemos más entonces hoy en día es que yo le refuto a ella porque no siguió trayéndolo entonces no doctora pero eso yo lo veo muy bien es que el hecho de que esté muy bien no quiere decir que el niño esté totalmente mejorado podemos tener la mejoría pero siempre hay una posibilidad de decadencia en la conducta entonces es importante tenerlo vigilado y en seguimiento para 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 que el niño o los niños que tienen problemas de conducta no decaerán no reincidan entonces de todas formas ahora ya como ya lo mencionó la doctora ya se ha tramitado el cupo es una situación bastante peculiar entonces ya ya pues si hay que tomar las medidas en cuanto a psicología se vuelven a tomar pero no garantizo como tal la evolución del niño nuevamente porque hay decadencia entonces el niño ya ya le cogió como aversión ya quiere saber nada como tal de asesorías psicológicas gracias señor presidente ya de familia ya inclusive nos han ilustrado muchos de los temas y por parte mía ojalá sigan trabajando así en fin de paro gracias presidente algo otro concejal que les ha quedado claro concejal de grandes grandes gracias señor presidente para darle la bienvenida a la psicóloga a la comisaria realmente he podido hacer un buen trabajo en paro cabrito aunque hay un asistente que de antemano muy bueno porque es que muchas veces uno pasaba y le preguntaban bueno porque está cerrada la comisaria la comisaría y por qué entonces ahorita ya podemos decir que con mucho gusto siga que hay quien los atiende a pesar de que hay problemas en este municipio a comparación de otros nosotros estamos bien porque realmente lo de la infancia y la adolescencia los niños no sé debido a que cambio que hayamos hayan tenido se nos está saliendo de las manos pero una cosa que nos está saliendo de las manos porque los padres no han tenido como ese amor con nuestros hijos como esa razón de ser con ellos y otra cosa es que la ley también a pesar de que por unos lados se vuelan hay otras partes de que a mí personalmente no me parece estaba leyendo acá donde habla la protección de los hijos los niños y que no deben de ser explotados hacia el trabajo pero yo me pongo a pensar si un niño no quiere realmente estudiar obligar tampoco se puede yo veo que tampoco obligarlos a estudiar no se puede y si no se puede hacer esto porque no al menos los enseñamos a trabajar pero la ley aquí es explícita niños menores de 15 años acá lo está diciendo que no pueden absolutamente trabajar yo creo que el paso que vamos debe de cambiarla porque no debe seguir así porque no los podemos obligar a trabajar hay un caso de esta semana con un padre de familia él me comentaba que los hijos se le querían salir de las manos pero él sigue porque estaba la protección de él la esposa la mamá de los niños no está acá con ellos él los tiene y que los fue a castigar y de uno pues ellos ya de una manera de otra conocen las leyes y les dicen bueno usted me pega y ya lo demando ya le salen adelante a uno porque ya la ley lo favorece y que los fue a castigar y le hicieron ya ir a la comisaría caso hace unos años atrás lo hicieron ir a la comisaría entonces allá le dijeron señor usted no puede tal cosa con sus hijos y todo eso entonces que él mejor le dijo a la que estaba en ese entonces que ahí se lo tengo o sea ya queriéndose evadir también desde la responsabilidad dejando de la a otra persona porque es que realmente ya se quieren salir de las manos y la ley que lo favorece lo que yo estaba comentando si un niño no quiere estudiar pues enseñémoslos al menos a trabajar porque es que es muy triste que no los podemos enseñar a trabajar o no los no podemos decirle trabajan pero si pueden salir a la calle andar con malas compañías fumando aprendiendo cosas que no deberían de aprender y para eso si no se les puede hacer nada no se les puede hacer nada porque es que aquí está palpable aquí la policía ha cogido niños con droga han ido y no les han podido hacer nada entonces las leyes también a ratos las ratos también son buenas pero ratos miren que no son malas son malas por X o Y razón hablábamos de o se habla inclusive acá ya estuvimos con la con la del hospital la jefe del hospital y nos comentaba sobre los embarazos a tan comprana edad entonces es cosa es cosa de analizar porque es que a los padres también se les está saliendo de las manos todo eso porque ahí son culpables los dos y más la mamá porque la mamá debe ser como como una amiga como una hermana como más de fuera de ser mamá como algo más para que oriente más a estas niñas y les explique el motivo y la razón imagínense unas niñas de esta tan temprana malcriadas en los hogares y van a tener un bebé y que que es la clase de orientación que le van a dar a estos bebés por la por todo esto de todas maneras la culpa no la tienen ustedes ustedes están haciendo un excelente trabajo y Dios quiera que esto siga mejorando aunque le digo y a pesar de que haya problemas aquí en Palo Cabrito estamos bien hasta el momento gracias a Dios a comparación de cómo está el país en otras partes muchas gracias señor presidente concejal yo quiero mencionar algo respecto a lo que usted acaba también de suscitar y es que pienso que la sociedad ha estado sujeta a unos cambios bastante álgidos y drásticos esos cambios crean una serie de choques y caos cultural y social entonces ¿qué sucede? tenemos como consecuencia una confusión en los padres en cuanto a la asimilación de información ¿sí? la información de pronto proporcionada ha sido bastante mal interpretada en muchos aspectos por ejemplo cuando yo he estado dando charlas en las veredas siempre soy partidaria de darle o devolverle la autoridad a los padres delante de los mismos estudiantes unos miran rayado otros hacen muecas otros mejor dicho ya ustedes imaginarán pero entonces es algo que a los padres también los gratifica en cierta forma porque nosotros con la doctora Juliana también hemos hablado lo mismo nosotros no podemos educar si es obligación del hogar como primera instancia ¿para qué nosotros trabajamos en pautas de crianza? es un tema mejor dicho eterno un tema que siempre vamos a trabajar pautas de crianza porque los papás por lo que dije al inicio están en un caos es una confusión bastante bastante latente en cuanto a la crianza con sus hijos entonces el el tabú o el mencionar es es que ya se me salió ya no puedo hacer nada por él entonces primero que todo los padres de familia deben quitarse como ese ese pensamiento tabú del entonces que lo eduque el bienestar familiar siempre lo he dicho y lo refuto lo menciono lo reafirmo es la palabra que quería encontrar la comisaría de familia tiene abiertas las puertas que los padres de familia van y tocan una vez y no vuelven a ir ya eso es algo que se nos sale también de las manos pero mientras estemos con la doctora trabajando de manera articulada y con las instituciones vamos a seguir luchando por eso queremos unos niños palocavelenses bien formados de hecho nosotros en las en las actividades ludecas hemos estado manejando el manual de urbanidad de cabello porque también vemos que hay bastante bastante como le como le digo esa esa situación como ausencia de valores de buenos modales buenas costumbres no pretendemos que sean pues los los super educados pero queremos con la doctora contribuir y poner un granito de arena en esa formación perdón en relación con los temas que usted nos menciona refuerzos lo mencionaba con la doctora Diana en relación con con la parte de autos de crianza nosotros ya nos volvimos un disco rayado cada vez que nos invitan a una charla de violencia intrafamiliar lo primero que yo menciono es eso lo que usted dijo a todos ustedes sus hijos le han dicho alguna vez péganme y lo demanden en la comisaría todo el mundo asienta con la cabeza eso parece que tuvieran el resorte les digo que seguidamente les menciono yo les digo que ustedes le pueden pegar a sus hijos yo como comisaria les informo lo pueden hacer me abren los ojos de manera impresionante ahí aquí yo explicarles la diferencia entre el derecho de reprensión y la violencia intrafamiliar el derecho de reprensión existe en Colombia la corte constitucional la corte suprema de justicia hasta el mismo consejo de estado han proferido pronunciamientos jurisprudenciales en relación con el derecho de reprensión porque no entendemos tampoco por qué ahora los que mandan en la casa son los hijos un niño es un señor que manda y el mal él sí puede gritar él sí puede ser grosero porque como frena el papá diciéndole pégame lo demandó nosotros hemos tenido casos pues no se han ejecutado como tal las acciones en donde yo mencioné un domingo que me sacaron a las 9 de mañana hace más o menos 8 o 15 días un niño con signos de violencia intrafamiliar sin mentirles lloré porque el niño tenía marcas me contó una novela impresionante yo mejor dicho qué pesar no poder ejecutar un tipo un acto físico y de pronto agresivo contra esa señora porque cuando la tenía en frente me provocaba escucharla con una mañeta de soja mientras seguían la valoración de colegal del niño la señora me empezó a contar me dijo doctora yo lo que nos come se di se me fue la mano pero es que mi hijo como decimos vulgarmente me la voló el niño aparentemente ayer se fue a trabajar y hoy cuando llamé a la persona que le colabora y esa persona me dijo ayer a su hijo no lo vi en todo el día y mi hijo me va llegando a las 7 de la noche un niño de 9 años y que otra persona después cuando me asomo a la puerta de mi casa me dice su hijo estaba pidiendo monedas ayer todo el día por todo el centro entiéndame doctora no me pude controlar si debía haber parado de pronto el regaño y la la reprimenda se me fue la mano cuando ese niño llegó del hospital porque también me engañó a mi por supuesto la mamá estaba en la 5 la veía más de las 5 de la mañana solo después de que lo había golpeado lo había dejado solo el pobre se había tenido que hacer el desayuno dormía en una estera mató al papá en cuestión de 15 minutos me metió esa novena a mi no les digo yo le he llevándolo al hospital cuando escuché a la mamá le dije bueno el papá mi papá está en Bogotá estamos en el procedimiento para la financiación de la cuota alimentaria la ubicación del señor el niño en donde duerme yo con lo de familias en acción les compré un camarote a los niños doctora si quiere vaya a la casa usted en donde estaba en la casa haciendo el almuerzo el policía que fue por mi se pudo dar cuenta que tuvo que esperar a que me cambiara que desayuno el niño calentado de lentejas calentado de no se que huevo o de panela y no quiso entonces le hice una malteada entonces miren hasta donde los niños saben que hay leyes que no protegen a mi me causó mucha curiosidad que estando en la entrevista con el niño le decía cuantos días de cárcel le van a meter a mi mamá entonces yo le expliqué inicialmente no entonces me dijo ¿por qué no? y se puso poli ahí empecé yo a sospechar y yo por eso de pronto no tomé un procedimiento preventivo con la señora sino preferí de pronto darle el beneficio a la hora de escucharla entonces consejero lo primero que yo que nosotras perdón hacemos con los padres es hacerles ver que ellos tienen el derecho de reprender a sus hijos la violencia intrafamiliar castiga es el abuso del derecho de reprensión es muy diferente pero estamos empezando a crear conciencia de los papás de que ellos son la autoridad que ellos primero que la autoridad no se impone ni con gritos ni con golpes pero que cuando toca llegar a reprender a los niños hay que saber hacerlo eso va incluido dentro de las pautas de crianza en relación con el trabajo infantil usted lo lee y efectivamente ahora hay una parte del informe que debajo de ese trabajo dice comité CETI CETI es el comité de erradicación del trabajo infantil nosotros los comisarios tenemos la misma percepción los niños no pueden hacer nada porque de acuerdo a la resolución del ministerio de trabajo y las peores formas de trabajo infantil no podrían hacer nada pero a juicio de muchos de nosotros y más los que trabajamos en municipios donde la producción agrícola es el sustento del municipio como tal le hacemos ver eso a los delegados del ministerio usted no puede considerar trabajo infantil que un papá le enseña a su hijo a labrar la tierra a cuidar un cultivo o un ganado a que sea agricultor si es que ese es el patrimonio de la futuro no me puede decir a usted que eso es explotación infantil ni que eso es trabajo infantil que es trabajo es una relación laboral donde hay un patrón un empleado donde hay una remuneración salarial y en donde hay una situación de subordinación entonces el papá que le enseña a su hijo a manejar la finca y a cultivar la tierra no es explotación infantil nosotros no vamos en contra de eso nosotros ¿qué hacemos? nosotros sí tenemos que verificar la garantía que le echa la educación la doctora Diana se ha creado una estrategia dentro de su conocimiento profesional y hemos logrado que tres niños que llevan aproximadamente dos años sin estudiar vuelvan a hacerlo entonces es la invitación nuevamente a la comunidad que viene pero con el compromiso y la asistencia del padre porque no es solamente que manden al niño lo repetimos es un equipo de trabajo y esa señora ese señor también está de parte de nuestro equipo eso en relación con el trabajo infantil en relación usted dice que los menores que consumen droga alcohol otros vicios que no tienen Dios en ley la policía nos colabora vuelve y juega la falta de un hogar de paso para tenerlos se iniciaría un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y ellos son niños que necesitan instituciones especializadas entonces habría el caso para la rehabilitación de derechos porque debido a las edades no pueden ingresar a cualquier centro de rehabilitación tiene que ser un centro especializado en relación con el embarazo de adolescentes que usted mencionaba mencionaba que la responsabilidad era de la madre y el padre en relación con el hijo a decirle que tiene que aprender a ser responsable yo tengo un hijo hombre de 18 años y la que le habla sobre ese tipo de responsabilidad soy yo primero que todo y hay que saberles hablar eso viene encajado dentro de la nueva estrategia de las más masculinidades para empezar a desarrollar a futuro le vamos a empezar a trabajar a los señores también con ese asunto gracias bueno honorables concejales yo pienso que ya me ha quedado más que suficiente ilustración en nuestro consejo a la comunidad que nos escucha es decir doctoras muchas gracias de verdad que ya los honorables concejales lo han dicho es de reconocerles ese ese trabajo y se va avanzando y ahora ya con con asistente lo que es el honor de concejal Fernando la comunidad puede venir y no van a encontrar una comisaría de momento se dice está cerrada pero lo que está cerrado es el local o estaba cerrado el local porque si bien es cierto cuando no se encontraban estarían en su trabajo en las veredas o en los barrios pero afortunadamente pues ya tenemos y tiene la oportunidad la comisaría de familia de contar con un asistente para atender a la comunidad doctora muchas gracias un agradecimiento muy muy grande a la doctora Juliana y a la doctora Diana y a él y a él y al consejo esperarlas en una nueva oportunidad me alegra mucho que se haya quedado por lo que habéis la doctora esperarlas y pues de todas formas nuestro consejo consejo municipal de puertas abiertas para que hagamos un equipo de trabajo entre todos en lo que le podamos también colaborar doctora con mucho con mucho gusto doctoras gracias por la participación por haber acogido esta proposición organizada aunque la hace un desprecho a los citados o a los invitados aunque la haga un concejal somos todos quienes estamos interesados en conocer a fondo cada cada informe de las diferentes dependencias mil gracias doctora a usted presidente me llamo muchas gracias y nuevamente sobra manifestar que este interdisciplinario está presto a su servicio y obviamente a la comunidad gracias doctora muchas gracias señor secretario entonces vamos a continuar con un punto pendiente que queda si señor presidente el siguiente punto en el orden del día es el número 8 que es fecha de la próxima sesión señor presidente el informe que está proclamada para mañana sábado a partir de las 9 de la mañana los acompaña la secretaria de prevención y obras del municipio de Palocabito Tolima el siguiente punto señor presidente es clausura bueno honorables concejales nuevamente felicitarlos y agradecerles la atención que en el día de hoy nuevamente ha puesto ante los funcionarios de la comisaría de familia agradecerle a la comunidad que nos está escuchando gracias por sintonizar esta importantísima episodio comunitaria agradecerle a la Policía Nacional también por acompañarnos y como siempre a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes decirles que Dios los tiene con bien muchas gracias señor y buenas tardes gracias 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 gracias